La bancada UNE con el apoyo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y Empresas Proveedoras presentarán una iniciativa el próximo martes para modificar el Código Municipal y reducir así la tarifa del servicio de alumbrado público. Los congresistas esperan el apoyo del Ejecutivo y tras el anuncio del Ministerio de Energía y Minas respecto a la construcción de dos plantas hidroeléctricas que reducirán costos, los parlamentarios estiman que de aprobarse esta iniciativa...